Nos encontramos en el municipio de Villarrica, donde en contados minutos se llevará a cabo un reconocimiento muy especial a quienes lo han dado todo por enaltecer la cultura de este municipio nortecaucano. Evento denominado Villarrica te reconoce. Villarrica es un municipio lleno de riquezas y la más importante, su gente. Por eso hoy, en esa primera versión de reconocimientos, pudimos desplegar una serie de categorías de deporte, de cantoras, de salves, de deporte, de escritores, de poetas, de líderes sociales y políticos, de emprendedores. Todos estos que hacen que Villarrica crezca. Por eso hoy, desde los doctorados, desde esos personajes que escriben y que pueden construir y contar nuestra historia, hasta las mujeres que están en sus casas, que desde la cultura tejen nuestra historia. Por eso hoy aquí, gracias al apoyo de la empresa privada, de Zona Franca Parque Sur y el grupo empresarial SICOL Holding, pudimos adelantar este ejercicio de reconocimientos. Este ejercicio constó especialmente de llevar a cabo la tarea de poder buscar cada una de las personas que la gente tenía como referentes, referentes comunitarios que están allí, día a día, construyendo Villarrica. Y a partir de ese, poder traerlos a este escenario de reconocimientos, en nuestra primera versión. Y este es el primer evento Villarrica te reconoce que se realiza en este territorio. La idea es realizar un Villarrica te reconoce durante los tres años siguientes, cada año realizar uno. En esta ocasión realizamos uno con el aforo que permite el decreto presidencial, solamente de 50 personas sin acompañantes. Pero la idea es seguir reconociendo a nuestra gente, nuestra cultura, nuestros deportistas, nuestros poetas y poetizas, nuestros líderes del emprendimiento, para que Villarrica siga creciendo. Y que ese proceso ancestral que se ha venido gestando en el municipio, por nuestras matronas, las cantoras de las albes y las cantoras de nuestros bundes, ese conocimiento baje a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes, y que trascienda nuestra cultura a través del tiempo. La idea es con cada categoría que se premió el día de hoy, es crear una escuela, la escuela de cantoras, la escuela de salves, incluso crear el libro de las albes, que sería el primero en el Cauca. La idea con la categoría de deportes es fortalecer el deporte en nuestro municipio como un vehículo para que nuestros jóvenes no cojan un mal camino, y además puedan progresar, tener éxito, tanto personal como espiritual en su vida. La idea con el emprendimiento es que otros jóvenes, como César Mauricio de la empresa Virama, tomen esa iniciativa de crear empresa. Crear empresa es crear empleo, y es generar riqueza para el territorio donde se crea. Adicionalmente, con nuestros escritores y poetas, crear la escuela de poesía, tanto para niños, niñas, jóvenes, y con la señora Elfa, nuestra poetisa, crear la escuela de poetas de mujeres. La poesía está demostrado que nos ayuda a sacar nuestros sentimientos y a mejorar nuestras condiciones emocionales. La verdad me siento muy feliz de haber realizado este evento hoy, este primer Villarrica te reconoce, con nuestros líderes, dado que nos permite seguir avanzando. Debo agradecer que en este primer Villarrica te reconoce nos apoyaron las empresas de Parque Sur y la empresa Holding Sass, representada en el señor Carlos Iragorri, que también le apuesta a la cultura de Villarrica, que también desea devolverle a nuestros coterráneos todo lo que esta tierra le ha dado. No podemos esperar que la gente muera para hacerle reconocimientos póstumos. Los reconocimientos son ahora, porque con esa misma gente que se reconoce, se generan procesos de cambio y transformación para los territorios. Otro elemento también trascendental para nosotros es poder darle a Villarrica, de los liderazgos políticos y comunitarios, el centro de pensamiento. El centro de pensamiento es una escuela de formación. Nuestros líderes destacados serán nuestros profesores. En esas escuelas de trenzadoras, esas líderes destacadas, que son las que llevan a cabo el trenzar constantemente, serán nuestras profesoras. Y también las cantoras y salves. Cada uno de estos líderes que fueron reconocidos queremos llevarlos al escenario pedagógico para que podamos multiplicar lo que tenemos y lo que hacemos. El día de hoy estamos agradeciendo a la Administración Municipal por habernos concedido ese reconocimiento, que no es otra cosa que ese trabajo comunitario que por muchos años hemos venido haciendo y que lo hemos venido haciendo de la mano con nuestra comunidad. Es algo que nos satisface a nosotros. Es un estímulo para continuar trabajando por nuestra comunidad de la mano, con la Administración Municipal y con todos estos sectores comunitarios y grupos sociales que están empeñados en sacar adelante al municipio de Villarrica. Nuevamente agradecemos a los organizadores de este evento y de verdad que para nosotros es un premio muy importante a esa labor cumplida. Estoy muy orgulloso de este excelente homenaje que está haciendo el alcalde municipal de Villarrica y su esposa, a todos los líderes y lideresas que aportamos al mejoramiento de la sociedad, que aportamos al mejoramiento de los niños, las niñas y los jóvenes del municipio. Agradezco a toda mi familia, a las personas que nos han acompañado, a la organización a la que represento, Corporación Colombia Joven, y a todos sus miembros por ayudar a crecer y hacer que otros también crezcan en el municipio de Villarrica. Muchas gracias.